Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte a Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte a Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte a Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte a Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte a Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte a Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte a Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte a Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte a Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte a Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte a Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte a Dios. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video